Hola amigos, ¿cómo están? Soy Saidi Díaz Enríquez, señorita Putumayo 2015-2016 al reinado nacional del turismo. Hoy nos encontramos desde la cascada Fin del Mundo en compañía de un gran experto en Cáñonin y un funcionario de la gobernación del Putumayo, los cuales nos van a hablar un poquito del proyecto que se adelanta en nuestro departamento. Hola, mi nombre es Rosenberg Huaca y tengo una agencia operadora que se llama Fin del Mundo Extremo. Les voy a explicar un poquito de Cáñonin. Cáñonin consiste en hacer un recorrido por el río, haciendo los descensos controlados sobre una cascada y bajar flotando sobre el agua. Tenemos equipos certificados, gracias a la gobernación por traer de Brasil a Walter Figueroa. Hola Colombia, mi nombre es Oscar Iván Narváez de Santa Cruz, trabajo en la gobernación de Putumayo. En estos momentos me encuentro en el Fin del Mundo, acompañando a un grupo de personas beneficiarias de un proyecto para creación de una actividad turística denominada Cáñonin. Este proyecto ha sido de mucha importancia para nuestro departamento, ya que la idea es promocionar el turismo a nivel nacional e internacional. Contamos con el apoyo de Selva Húmeda como operador del proyecto. Contamos con el apoyo de Geco de Colombia, quien va a certificar a 12 jóvenes del departamento para que de esta forma ese turismo se convierta en generación de ingresos, generación de empresas. Afortunadamente contamos con los mejores equipos traídos de otros países. La idea es que el departamento del Putumayo tenga una imagen muy diferente a lo que muchos tienen sobre nosotros. Afortunadamente ha cambiado mucho la imagen a otros años y ese proyecto y la gobernación del Putumayo encabeza el doctor Jimmy Díaz Jaros Burbano, lo que busca es eso, fortalecer el turismo y dar a conocer a la región con toda la potencialidad que tiene. Y yo tengo la tarea de promocionar nuestro hermoso departamento en el segundo certamen de belleza más importante de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.